Bueno, si ustedes me van a permitir, me quita la chaqueta porque aquí hace muchísimo calor Esto es otra cosa Bueno, pero tu siguiente canción, de acuerdo, de eso que dicen de que A veces que las cosas no salgan como uno quiere, puede ser un gran golpe de suerte Esto me recuerda cuando yo tenía 15 o 16 años, sabemos la edad de la tontería, ¿no? Que tenía uno de sus primeros novios y tal Pues yo recuerdo, mi primer novio, cuando me dejó, tenía yo esa edad Me dejó hundida en la miseria, como se suele decir Además, es decir que sí, que estaba por ahí entre el público, ¿eh? Pero bueno, no voy a lanzar acusaciones En fin, como decía, cuando me dejó, me dejó fatal Yo no veía la luz al final del túnel, como se suele decir No comía, no dormía, como dice Joaquín Le lloré 19 días y 500 noches Pero bueno, con el tiempo, yo me di cuenta de que tampoco era para tanto Incluso cuando lo pensé, dije, es que este tío al final es que ni siquiera es guapo O sea, cuando lo ves con el tiempo, dices, ya es que no me afecta, ¿no? Pues bueno, esto es lo que siempre pasa, ¿no? Con estas historias Que con el tiempo te das cuenta que estos dos tragos amargos que te da la vida Son lo mejor que te pueden pasar Porque gracias a eso, hoy en día, es tan mejor que nunca Seguro que además de uno tiene una historia parecida Entonces, para todos ustedes que hayan pasado por estos tragos amargos Va esta canción que se llama Explícame Explícame cómo pudiste ser capaz de dejarlo todo Explícame cómo pudiste destruirlo 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 todo De mi corazón Pero es muy tarde para ti Lo hiciste así Lo hiciste así Es cierto que la vida cambia Y a veces sorprende Sin avisar Si me caes te levantas Vale que fuerzas Y caminas Pero la vida me enseñó Porque es mejor sentir Para pagar Y ahora soy feliz Y tu amor No lo hiciste ver Lo que yo sé Que te permiso creer Para ganarte Alguien a quien amará Y tú, mi amor Solo terminarás Porque nadie te va Maligual Nunca jamás Nunca jamás No te he esperado Tengo despertado Y verdadero Siento que más que intento No logré sacarme de mi corazón Pero ya es muy tarde para ti Tú me hiciste así Para la pata, tú me hiciste así Y tú, mi amor, no lo supiste ver Porque yo sabía que quise querer mañana Y tú, mi amor, no solo te ayudarás Porque nadie me va a tomar igual A veces se les suena Sin preguntar qué verás, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te perdé No sé de dónde vienes y lo que tú me quieres Y tan solo sé que hacerte no me enamoré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú, mi baby Baby de mi amor Del mundo nada quiero Pues todo en fin lo tengo Si hay alguna vez que pierdo Yo me moriré Por eso tú Viva, viva, viva Tú serás mi baby Viva, viva, viva Solo tú mi baby Viva, viva, viva Baby de mi amor Oh, oh, oh Oh, oh Tu, tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor ¡Suscríbete al canal!